Hace unos días que hice un vídeo hablando sobre el potencial de un pump importante en el último trimestre de este año, ya que es algo que mucha gente predice y espera. Ese vídeo estaba centrado principalmente en Bitcoin y Ethereum, pero sé que muchos de vosotros estáis interesados y tenéis altcoins también, así que hoy repasaremos cómo se han desempeñado las altcoins durante el cuarto trimestre de las carreras alcistas anteriores en relación con Bitcoin y Ethereum. Generalmente se cree que cuando llega el momento de un pump importante, todo sube al mismo tiempo. Sin embargo, este no ha sido el caso en el pasado. En este vídeo repasaremos cómo ha sido, cómo ha funcionado generalmente el tiempo de pumps en Bitcoin, Ethereum y altcoins en ciclos anteriores y trataremos de encontrar algunas señales a tener en cuenta que puedan ayudarnos a ver cuándo se avecinan estos cambios y algunas herramientas que ayuden en vuestro propio análisis para saber dónde estamos en el ciclo cripto general. Antes de empezar, aseguraos de suscribiros y activar la campana para no perderos más vídeos como este en el futuro, así como todo lo demás que publicamos en el canal. Empecemos con un vistazo a la línea de tiempo general del cuarto trimestre de 2017, que es, por supuesto, cuando esa carrera alcista pasó por sus últimos pumps importantes y tuvo el último pico antes de caer. Este es el gráfico de Bitcoin de entonces y, como podéis ver, desde mediados de septiembre hasta el pico aquí, solo hubo una vela roja semanal a principios de noviembre. Sin embargo, esa vela roja fue una corrección del 30%. Aún así, las ganancias de la siguiente semana borraron por completo esa corrección y después de eso, todo fueron veras semanales verdes hasta la cima para Bitcoin. Pero atención, como podéis deducir de estas mechas, había mucha volatilidad durante esta tendencia alcista, que es algo que casi con certeza veremos de nuevo si este tipo de pump vuelve a pasar. Lo siguiente que quiero enseñaros es el gráfico de dominancia de Bitcoin durante este mismo periodo de tiempo. Por si no lo sabéis, el dominio de Bitcoin es el porcentaje del total de la capitalización de mercado cripto que recae sobre Bitcoin. Hay quien también lo usa como una especie de estimación de cómo gran parte de los movimientos de precios en Bitcoin afectarán al resto del mercado cripto. El dominio de Bitcoin aumenta cuando Bitcoin rinde más que el resto del mercado cripto y cae cuando el resto del mercado rinde más que Bitcoin en conjunto. Como podemos ver, o sea, con otras palabras, si vemos que las altcoins rinden más que Bitcoin, Bitcoin cae en este gráfico. Y como podemos ver desde principios de 2017, el dominio de Bitcoin estuvo en tendencia descendente hasta que se aplanó desde julio hasta principios de octubre. Luego empezó una tendencia ascendente hasta esta única vela roja a principios de noviembre, que es lo que causó este crash en el dominio aquí. Después de que Bitcoin se recuperara, su dominio una vez más tendió al alza hasta la semana antes de que Bitcoin llegara a su punto máximo. Es importante tener en cuenta esto porque la gente que estaba prestando atención al dominio lo podría haber utilizado como un indicador potencial de que quizá era el momento de sacar algo de ganancias de Bitcoin o rotar hacia las altcoins. Si volvemos al gráfico de Bitcoin, podemos ver que la semana que empezaba el 11 de diciembre fue verde para Bitcoin, pero significativamente roja para su dominio. Esto significa que durante esta semana las altcoins superaron a Bitcoin significativamente incluso mientras estaba imprimiendo esa gran vela verde. Para dejarlo claro, no estoy diciendo en absoluto que el dominio de Bitcoin es el indicador perfecto y que haya que basar nuestras decisiones en él, pero definitivamente es una herramienta útil para tener en cuenta nuestro análisis. A continuación quiero echar un vistazo al gráfico de Ethereum a dólares así como el de Ethereum a Bitcoin. Primero tenemos el de Ethereum con dólares, se parece bastante al gráfico de Bitcoin de este periodo, de un vistazo, pero si miramos más de cerca veremos que en realidad se estaba quedando atrás de Bitcoin por un poco y que Ethereum empezó su último pump importante la misma semana que Bitcoin hizo su pico. La semana siguiente hubo una volatilidad importante que terminó en una vela ligeramente roja, pero luego Ethereum subió más del 100% en las siguientes tres semanas hasta que llegó a su punto máximo aquí. La razón que más usa la gente para explicar que el pump de Ethereum está rezagado con respecto al de Bitcoin es la rotación. Rotación significa que la gente sacó ganancias de Bitcoin y las pusieron en Ethereum, lo que provocó el pump. Esto también ayudaría a explicar por qué muchas otras altcoins más pequeñas también subían junto con Ethereum después de que Bitcoin llegara a su punto máximo y tenían sus propios picos al mismo tiempo que Ethereum y algunos incluso más tarde en enero. La razón por la que quiero compartir el gráfico de Ethereum a Bitcoin con vosotros se debe a que hay traders e inversores que lo utilizan como una herramienta para ayudar a decidir cuándo rotar de Bitcoin a Ethereum. Podéis hacer vuestro propio análisis en este gráfico de la misma manera que lo haríais en un par de dólares normal, pero cuando veáis que el gráfico es alcista, esto significa que vuestro análisis os dice que Ethereum va a rendir más que Bitcoin y por lo tanto será mejor holdear Ethereum. El eje de precios muestra qué fracción de un Bitcoin vale Ethereum. Como podemos ver, desde mediados de junio hasta principios de diciembre, la semana antes de que Bitcoin llegara a su punto máximo, el Ethereum a Bitcoin, el gráfico, bajó, lo que significa que Bitcoin rendía más. Sin embargo, si hubiéramos prestado atención a este gráfico y hubiéramos pensado que parecía que se había formado el fondo aquí, hubiera sido posible decidir que era momento de rotar a Ethereum y habría sido un muy buen momento. Hay algunos gráficos más que quiero enseñaros que creo que podrían seros útiles. Primero, quiero que tengáis en cuenta que se puede hacer un gráfico prácticamente de cualquier moneda contra cualquier otra en TradingView para hacer el tipo de análisis que acabo de explicar para Ethereum con Bitcoin, para tratar de ayudar a decidir qué moneda rendirá más que la otra. El segundo tipo de gráfico es el de la capitalización total del mercado cripto. El símbolo total mostrará la capitalización total del mercado cripto si es que queréis ver cómo la industria actúa como un todo. El símbolo total 2 mostrará el total con Bitcoin excluido. Esta puede ser útil para ver cuándo Ethereum y las altcoins están obteniendo mayores ganancias. El último es total 3, que excluye Bitcoin y Ethereum. Si eres una de las personas que piensa que Ethereum es una especie de Bitcoin de este ciclo, esto podría ser interesante. También podéis trazar vuestras alts favoritas contra Ethereum para ver si parece que las van a superar. Una última herramienta que quiero compartir es el índice de Alt Season, temporada de altcoins. Lo hemos usado varias veces en vídeos anteriores, pero básicamente lo que hace es mostrar cuántas de las 50 principales altcoins han superado a Bitcoin durante cierto periodo de tiempo. Junto con los gráficos total y los gráficos contra Bitcoin en TradingView, esto puede ayudar a brindar una descripción general rápida de cómo rinden las altcoins contra Bitcoin. Como estamos hablando de altcoins, nos hemos asociado con varios proyectos prometedores de los que queremos hablar. Y Gpool y Transient son dos de ellos. He cubierto Gpool un par de veces anteriormente, pero si os perdisteis estos vídeos, es un launchpad a prueba de ballenas y de vertidos donde el inversor minorista puede convertirse en seed investor. El equipo de Gpool se fijó en todos los problemas con los launchpad, como asignaciones pequeñas, listados de proyectos de baja calidad y todo lo demás malo, y decidieron crear una plataforma que pusiera en primer lugar a su comunidad y solo permitiendo el lanzamiento de proyectos de la más alta calidad a través de ellos, a la vez que brindan sus usuarios asignaciones garantizadas. El enfoque de Gpool ya ha demostrado ser exitoso a través del lanzamiento de su propio token y su primer IDO, que era para el proyecto Depot. Desde su lanzamiento, el token Gpool ya ha hecho un por 5, que no solo muestra que su prevención de pumps y vertidos funciona, sino también que la gente cree en el proyecto y quiere involucrarse. Transient va a ser el segundo proyecto en tener su IDO a través de Gpool y empezará el 6 de octubre. Transient, también conocido como el Amazon de los contratos inteligentes, es un nuevo proyecto disruptivo con el objetivo de dar a quien no es programador la capacidad de crear contratos inteligentes. El ecosistema Transient ha sido desarrollado desde cero para facilitar y aumentar la adopción de la blockchain en todas las industrias y aspectos de la vida. Transient está creando un portal web intuitivo que elimina la necesidad de comprender los complejos lenguajes de programación que se utilizan para crear contratos inteligentes, haciendo posible que cualquiera pueda empezar a crearlos de inmediato. Además, las características principales de Transient se han creado para ser independientes de cualquier blockchain, lo que significa que se pueden expandir para que funcionen con cualquier blockchain en el futuro. Como podéis ver en este gráfico en su web, los casos de uso de los contratos inteligentes en el mundo real creados a través de Transient son numerosos y variados. Hasta ahora, incluso si la gente puede entender que los contratos inteligentes pueden usarse para mejorar un negocio o industria, la gran mayoría de la gente carece de las habilidades técnicas para implementarlos. Transient cerrará esta brecha y derribará las barreras para la adopción masiva del cripto. Si queréis invertir en Transient, participar en la IDO de Gpool es un proceso fácil. Va a alistarse en unos cuantos días y como había bastante interés en el vídeo de Gpool hace unas semanas, estoy seguro de que mucha gente estará interesada en Transient también. Quiero que Gpool tenga éxito y de hecho que sean capaces de ser una de esas launchpad a las que hay que ir debido a su naturaleza de no tener las ballenas enormes, quedándose toda la asignación. Espero que Gpool siga funcionando bien, sigan trayendo proyectos y sigan teniendo éxito. Otro proyecto más del que quería hablar hoy es Merriman. Este es un proyecto que busca ayudar a los inversores minoristas a hacer el cambio de las finanzas centralizadas a las descentralizadas, específicamente a inversores de la aplicación Robinhood. Estoy seguro de que muchos de vosotros recordáis a principios de año todo el desastre con la interrupción del comercio de ciertas acciones y todo lo que pasó, causando que muchos inversores minoristas se vienen afectados negativamente. Para ayudar a compensar esto y atraer usuarios a su plataforma, que se lanzará durante este trimestre, Merriman ofrece un airdrop del 20% de su suministro de tokens a los usuarios de Robinhood. El formulario para este airdrop es muy simple y rápido de rellenar y se puede encontrar en la web de Merriman, también vinculada. Robinhood actualmente tiene alrededor de 31 millones de usuarios, por lo que existe un gran número potencial de inversores que podrían ser convencidos de dar una oportunidad a DeFi, especialmente si reciben algunos tokens gratis por hacerlo. Junto con el airdrop, DeFi también debería ser una opción atractiva para los usuarios de Robinhood porque pueden controlar sus propios fondos, así como hacer trading e invertir las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin preocuparse de que alguien apague o cierre los mercados mientras están en una posición. Merriman también está desarrollando una aplicación móvil para que sea lo más conveniente posible de usar, ya que esta fue la razón por la que Robinhood atrajo a muchos usuarios originalmente. La característica principal de Merriman será la DEX que se utiliza para permitir a los inversores hacer trading entre diferentes tokens, y otro 20% del suministro de tokens de Merriman se está reservando para ofrecerse como recompensa a las comunidades de los primeros 20 proyectos en tener 20.000 dólares o más de liquidez en la DEX. Como podemos ver aquí en la hoja de ruta hay muchas cosas planificadas no solo durante el resto de este año, sino también a lo largo de 2022. Una cosa más que es una buena señal para el crecimiento futuro del proyecto es que su capital recaudado para el lanzamiento de su token fue de solo 300.000 dólares, por lo que el proyecto empezará con una capitalización de mercado muy baja, a diferencia de algunos proyectos que se lanzan con valuaciones infladas y luego caen de inmediato. Y por último, como estoy seguro de que muchos de vosotros sabéis, los DEX son algunos de los proyectos DeFi más grandes, por lo que si Merriman puede atraer con éxito a un gran número de los usuarios a los que planean, es probable que el proyecto experimente un gran crecimiento. Si queréis aprender más sobre el proyecto o completar ese formulario para el airdrop, habrá un enlace en la descripción. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias a los patrocinadores de estos tres proyectos y nos vemos en el siguiente.